Más de 300 jóvenes de Valledupar que aspiran a los programas de formación para el empleo participaron en la aplicación Actitudes e Intereses. Más de 300 jóvenes de Valledupar interesados en los programas de formación para el trabajo, en competencias para la inserción laboral, asistieron al evento de prueba de actitudes e inventario de intereses convocada por la Alcaldía de Valledupar y la Fundación Universitaria del Área Andina como parte del proceso de selección del proyecto que tiene como objetivo beneficiar con becas a 100 de ellos. Me inscribí por una oportunidad de trabajo y una oportunidad de estudiar, ya que no he tenido así como que el apoyo económico para poder estudiar y ejercer otra carrera. Yo quise inscribirme en software porque ya tengo varias carreras a las cuales siempre me han requerido una experiencia de software o digital. Y aparte de eso yo manejo mucho las redes sociales porque tengo mi página de ropa y calzado, también trabajo en Tigo y también manejo lo que es el marketing, la publicidad, el telemercadeo, lo hago a través de las redes sociales. Entonces quiero ejercer como una experiencia nueva y poderme impulsar para poder focalizarme en mi emprendimiento que es tener mi propia bautil de ropa y que sea mi propio empleo en el cual yo le pueda dejar algo más adelante a mis hijos. Sí, la verdad es que ha sido muy exitoso, muy excelente estar aquí en esta área y bueno, esta oportunidad para los jóvenes es de grande bendición y sé que muchos lo vamos a estar ahí. Estoy participante durante estos cursos que la universidad y la alcaldía nos ha regalado o nos ha dado esta gran oportunidad a todos los jóvenes. Para mí pues es una gran oportunidad porque yo estaba comenzando un estudio de sistema de software, no terminé, pero cuando vi esta gran oportunidad yo dije vamos a aprovecharlo, voy ahí, voy a inscribirme, voy a hacer la prueba y aquí estoy. Y este primer paso, ¿cómo te pareció? Excelente, excelente, muy bueno. Las pruebas tuvieron buenas preguntas, una difíciles, pero por la gracia de Dios vamos para adelante. Gracias. 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 Gracias.